... Una nueva temporada, la Escuela Municipal de Baloncesto inicia su curso... ...y en esta ocasión lo hace con el ya habitual éxito... ...en lo que a número de alumnos se refiere... ...con un plazo para las inscripciones que aún está abierto... ...aunque ya llevan algunas semanas entrenando en categorías como la infantil. Yo te espero y te espero, y desespero... Bueno, estamos empezando la nueva temporada 2012-2013... ...y bueno, empezamos con mucha ilusión... ...ya llevamos dos semanas entrenando con estos equipos que son infantiles... ...y los equipos pequeñitos, Benjamines y Alevines... ...empezamos el martes pasado y es su segundo entrenamiento... ...y nada, de momento pues inscripciones siguen abiertas... ...o sea que llevamos unos 110-120 niños que están entrenando... ...todavía estamos en periodo de inscripción... ...y bueno, las expectativas con inscripciones... ...pues vamos, el año pasado había 130-140 niños... ...o sea que va a ser la misma o superior". Un año más los niños y niñas llegan hasta esta escuela deportiva municipal... ...para formarse como jugadores de baloncesto... ...pero también con unos principios claros... ...que son la formación en valores... ...y la deportividad por encima de otros objetivos. -"Baloncesto tienen que aprender, técnica tienen que aprender... ...porque es lo que queremos nosotros... ...pero hay que trabajar con ellos, sobre todo en estas edades y más pequeñitos... ...en nivel educativo, o sea, que se divierten, que lo pasen bien a través del juego... ...que les guste venir, no podemos al niño saturarle y obligarle a que venga... ...porque los padres quieran que haga baloncesto y al final el niño no va a querer venir... ...entonces queremos que se lo pase bien a las edades pequeñitas... ...y luego siguen adelante, o sea que... ...pero sobre todo eso, pues normas, tenemos normas, puntualidad... ...respeto con los compañeros, respeto a los entrenadores... ...se trabajan muchísimas cosas que no son la técnica en estas edades". La Escuela de Baloncesto de Alcázar cuenta con unos 10 equipos... ...de todas las categorías de edad escolar... ...y está abierta a todos aquellos que quieran formarse en este deporte... ...bajo la dirección de David Morales... ...que se pone al frente de esta escuela con ilusiones renovadas... ...abriendo las puertas de la institución a los más pequeños. Este año vamos a tener, no sabemos todavía los equipos que vamos a tener... ...estamos abiertos todavía a inscripciones... ...que bueno, entro a decir que las inscripciones son para niños... ...en la Escuela de Baloncesto desde el 99... ...chicos, chicas desde el 99 al 2007... ...que para ello tienen que hacer una inscripción de 70 con 20... ...en el Banco Santander... ...y luego pasarse por las oficinas del IMD... ...vamos a tener, en función de los inscritos... ...vamos a tener equipos infantiles, que es donde más tenemos... ...infantiles masculinos, infantiles femeninos... ...el año pasado teníamos cuatro equipos infantiles masculinos... ...este año posiblemente vuelvan a salir los cuatro equipos... ...infantiles femeninos teníamos tres... ...este año estamos todavía entre dos, tres equipos... ...luego tenemos uno por cada categoría... ...un Alevín masculino, un Alevín femenino... ...un Benjamín mixto y un Pre-Benjamín mixto. Aunque aún no están decididas las ligas... ...ni las categorías que se formarán en Castilla... ...pues aún es tiempo de inscripciones... ...lo más probable es que como en temporadas anteriores... ...nuestra escuela de baloncesto cuente con equipos... ...en todas las categorías en competición... ...con en torno a la decena de equipos... ...desde la categoría infantil hasta la Pre-Benjamín. Sí, todavía la Junta no tiene arregladas... ...como van a ser las competiciones... ...porque están todavía esperando inscripciones de equipos... ...pero vamos, nosotros contamos con un equipo infantil femenino... ...o sea, infantil femenino en primera división... ...tenemos opción al segundo equipo... ...porque ganamos el año pasado provincial... ...y podemos subir al segundo equipo... ...que seguramente los subamos a... ...tengamos dos equipos... ...los dos infantiles femeninos en primera división... ...en el infantil masculino de... ...entendemos, vamos a tener uno en la Liga Regional... ...junto con... ...que esta Liga va paralela junto con la Liga Caleta Regional... ...y luego tendremos seguramente en el infantil masculino... ...tendremos tres equipos, el B, el C y el D... ...y aparte luego, pues los que tenemos aquí compitiendo... ...en la Liga Escolar... ...Alevines, Benjamines y Prebenjamines... ...que eso siempre es lo que yo... ...desde que llevo en la escuela, que este es mi sexto año... ...lo que yo hago en la escuela es... ...le subo un año a los niños en la edad... ...en su colegio compiten en su categoría... ...y yo les subo un año para que... ...bueno, pues en su colegio estén en su competición... ...pero conmigo tengan la opción de poder competir con... ...con niños más mayores. Esta escuela por desgracia no escapa a las largas zarpas... ...de la actual crisis económica... ...lo que podría suponer un incremento en las tasas... ...motivada por la necesidad de sufragar... ...los gastos de los autobuses... ...que llevan a los pequeños jugadores... ...a sus citas ligueras a lo largo del año... ...ya que este año es un gasto que deben afrontar... ...las propias escuelas deportivas de la región. ...lo que estamos viendo... ...a pesar de que posiblemente se tenga que hacer... ...una subida de la tasa... ...porque la Junta ha recortado los autobuses... ...el lineo de autobuses... ...que a nosotros nos supone un gran... ...es el mayor coste de la escuela de baloncesto... ...se va a hacer un aumento de la tasa... ...se informó de que posiblemente... ...se vaya a hacer un aumento de la tasa... ...y vamos, hay más cantidad de niños... ...que habían pasado en estas fechas... ...por eso estoy diciendo que creo que va a haber... ...un mayor volumen... ...se ha hecho una subida... ...pero vamos, es un dinero... ...100 euros, 120 euros para todo el año... ...se puede, se puede pagar... ...el problema es que claro, ahora mismo con la... ...con la crisis, pues claro... ...pagar 120 euros de golpe... ...pues supone dinero a los padres". Pero sin duda alguna, el mayor valor de esta escuela... ...está en las personas... ...no sólo en los pequeños que aprenden... ...sino también en los monitores... ...que son a la vez, entrenadores y educadores... ...un equipo de personas que ponen todo su esfuerzo... ...en enseñar baloncesto a los pequeños de la localidad... ...y mostrarles las virtudes... ...de un deporte tan apasionante como este. Claro, aquí todos los años vamos haciendo equipos nuevos... ...entrenadores casi... ...a ver, sólo son los mismos... ...pero vamos cambiando algunos... ...porque claro, se van a estudiar los que... ...los que son de segundo año junior... ...y claro, los que pasan de segundo año... ...van subiendo un año... ...van subiendo un año y pasan al club, al grupo 76... ...entonces prácticamente, pues bueno... ...la mitad del equipo suele permanecer... ...pero la otra mitad del equipo... ...hay que cambiarlos del todo... ...así que, pero vamos... ...seguimos, este año seguramente tengamos... ...más o menos los mismos equipos que el año pasado... ...que había 11 equipos... ...y sobre todo eso, pues... ...los chicos se les ve con mucha ilusión... ...con muchas ganas por trabajar... ...y que es lo importante en este sentido. En el primer equipo infantil femenino... ...siguen Juan Leal y Jai Parra... ...en el primer equipo infantil femenino... ...o sea, perdón... ...infantil masculino... ...es Juan Leal y Jai Parra... ...infantil femenino Ángel Ramón Martínez... ...y Germán Araez, Juanín... ...en el infantil masculino B... ...va a estar Chechu, que está ahí entrenando ahora mismo... ...en el infantil masculino C... ...voy a estar yo junto con Álvaro... ...que me ha estado echando la mano... ...en el infantil femenino B... ...va a estar Juan Carlos, que sigue, Juanqui... ...y luego el adivín masculino... ...va a estar Chechu también... ...en el adivín femenino... ...va a estar Ángel Cañego... ...en el Benjamín voy a estar también... ...voy a estar yo junto con Álvaro... ...y en el pre-Benjamín va a estar Álex. En la escuela de baloncesto de Alcázar... ...los pequeños empiezan con cinco años... ...una categoría de la que se ocupa Álex Beamut... ...y desde ahí irán subiendo hasta tener edad... ...para formar equipos cadetes... ...en la que saldrán de la escuela... ...con la posibilidad de seguir jugando... ...ya como parte del club de baloncesto... ...grupo 76 Alcázar... ...un organigrama que hace de nuestra cantera... ...una de las más consolidadas... ...fuertes y con mayor proyección de Castilla-La Mancha.